El pasado 8 de noviembre, realicé junto con el Ministro de Transportes, Carlos Zegnini, y mi asistente, Verónica Fernández, un viaje oficial para inaugurar tres puentes en la península de Nicoya. Para llegar allá, utilizamos un helicóptero de la Fuerza Pública. Ese viaje se registró en los documentos que se trasladaron a la prensa para su información y quedó consignado también en las bitácoras del Ministerio de Seguridad Pública. La gira se inició en Base 2, en el aeropuerto Juan Santa María, y concluía también en ese mismo lugar, como una parada previa en la península de Nicoya, en Pilas de Cangel. En el transcurso de ese viaje, un viaje oficial, público, con funcionarios públicos, con el fin de atender funciones públicas, a mi regreso de Pilas de Cangel, tuve necesidad de bajar momentáneamente en San Ramón para dejar a mi asistente, quien elaboraba un documento comparativo que requería ese propio fin de semana, siendo sábado el día de la gira, para compararlo con otros y tener una reunión el lunes en horas de la mañana. Llegando sobre la población donde ella vive, en San Rafael de San Ramón, ubicamos la plaza del lugar, el helicóptero descendió, tres minutos después, tras el hecho de que Verónica se bajara del helicóptero, volvimos a ascender y regresamos normalmente a San José. Se ha querido hacer una gran historia de esta pequeña historia de funcionarios públicos haciendo su trabajo. ¿Qué abuso hay? Ninguno. No me desvié desde Limón, ni de un aventón indebido a nadie para que llegara a su casa brincándose las filas del fin de semana. No lo hice a escondidas. No lo hice con personajes que no fueran funcionarios públicos. Y tampoco lo hice con otro propósito que no fuera tener a mano documentos importantes para donde funcionas como Presidente de la República. Yo lamento mucho que algunas personas anden haciendo historias e inventando cuentos a partir de esa realidad que es la que les he contado. Así se lo he hecho saber a los medios de comunicación y ahora lo hago directamente a ustedes, las y los costarricenses que quieran escucharme. Y también quiero decir otra cosa. Me parece una barbaridad que se tejan historias en torno a una joven profesional que por hacer bien su trabajo empieza a ser blanco de críticas que no le corresponden. Quienes así actúan le hacen un gran daño a los jóvenes de este país y especialmente a las jóvenes mujeres. Porque están tejiendo historias que no corresponden a la verdad y que ofenden no solamente a las personas, sino también a su dignidad como profesionales en este país. Por eso yo pido a la gente que mire esto como lo que tienen que mirar. Como un acto de un presidente que sabe ejercer sus funciones a cabalidad, que utiliza los recursos del Estado, porque personales no tiene, para hacer su trabajo. Y un presidente que no va a permitir que en ese cumplimiento de las labores ejecutivas que el pueblo de Costa Rica me encargó, fuerzas malignas y malsanas pongan duda sobre donde lo único que hay es luz. Yo les agradezco mucho su comprensión. Y también les agradezco que crean en la palabra del presidente, porque los hechos son tal y como se los he relatado. Que estén bien.